Un bravísimo para Carlos Májarres, el tributo a Silvestre de Angón y que suena la música. Vamos para arriba, con mucho gusto. ¿Cómo dice? ¡Pero Carlos! ¡Ay, hombre! Que sea la primera de muchos, porque además, Carlos, más allá del personaje, de tu tema con Silvestre, yo veo un intérprete aquí que siente la canción, que la dice, que nos contagia con los dedos. Eso no es fácil. Hablas con todo el cuerpo, ¿eh? No, gracias a Dios, siempre le doy la gloria a Dios, porque Él es el dueño de todos los talentos, y mi talento es un talento dado por Dios, y bueno, muy contento de poder transmitirle eso a todo el que escuche, a mi talento, a todo el que me ve, son de las cosas más gratificantes, de verdad. Bueno, yo quiero decir una cosa, las señoras que tienen hijos, las mamitas, ¿no les prohíban las novelas a sus hijos porque los pueden llevar lejos? Sí, no todas. Yo no sé, pero el destino llega por cualquier ventana, y a ti una novela, una importante novela, Escalona, fue la que te sembró el bichito de la música desde que eras muy pequeñito. ¿Cuántos añitos tenías? Sí, bueno, yo podía tener como cuatro, cinco años más o menos. Fue algo, fíjate, un niño en Santa Marta, en Calzoncillo, y ve una novela tan madura, sí, con canciones, con letras tan bonitas del vallenato que escribía el maestro Escalona. Me enamoró. Ese fue mi primer... ¡Ay, ahí estaba, muchacho! Ese fue mi primer contacto con el vallenato, que ha sido mi gran amor toda la vida. De hecho, ese era uno de mis sueños, ser acordeonero. Claro. ¿Qué te llamó la atención de esa novela? Porque estaba Carlos Vives con una pinta impecable, el vestuario, la época, las historias de amor, y cómo iban actuando, y de repente Carlos se volteaba y empezaba a cantar la canción, la poesía, el ritmo. ¿Qué te apasionó, qué te enganchó, Carlos? Bueno, la música primero que todo. La música, el carisma de Carlos Vives, también paisano, Samario también. ¡Samario! Era tanto así que los vecinos de la cuadra me decían Escalona. ¿Ah, sí? Sí. ¡Escalona, escalona! Era algo, o sea, era... Tengo muy pocos recuerdos porque era muy niño, pero son cosas que le quedan a uno marcadas en el corazón de por vida. Y gracias a esa novela tan bonita, nació este gran amor por la música vallenata. Carlos, ¿y tu abuelo materno te dio el regalo que tenías ahí en esa foto? Sí, el acordeón. O sea, ese fue el paso a seguir donde terminas tú diciendo, el instrumento es una extensión de todo lo que tú quieras hacer. Ahí está mi viejo, míralo. ¿El abuelo? Bueno, mi abuelo, mi abuelo fue todo para mí. Fue mi papá, fue el que me crió, fue el que me dio esa primera semilla, la música. Mis abuelos, mi abuela y mi abuelo fueron los que me criaron. Vivo agradecido con Dios por eso, me llena de sentimientos. Claro, Carlitos. Claro, además que te apoyó porque veía en ti esas ganas que tenías de ser un músico, salir adelante. Aparte detectaron que tenías un gran oído. Sí, y es algo curioso porque en mi familia no había ningún músico hasta que llegué yo. Hasta que apareció Carlitos. Yo soy el primero, digamos. De la dinastía. Exacto, yo soy el primero, pero yo siempre digo, bueno, así como el maestro Emiliano Zuleta fue el primero de su dinastía, Rafael Escalona, y de ahí se parten muchas cosas. Yo soy el primero en mi familia como artista y músico. Bueno, Carlos, pues. Vamos a ponerle música al asunto porque... Más allá, sí, más allá del tributo a Silvestre, yo quiero insistir en que Carlos ya está agarrando un estilo, está agarrando un norte como Carlos Manjarréz. Claro, claro que sí. El nombre suena bien, suena grande, es llamativo, tiene otro apellido también importante, famoso. Y aquí Carlos Manjarréz, no vamos a decir nada más, Carlos Manjarréz nos presenta su versión de Las Locuras Mías. Bravísimo para Carlos. Arriba, por favor, y que suene. A ver, allá casa. ¡Qué canción! ¡Tengo las manos sudadas! Estoy sorprendido, ¿verdad? Por tu calidad vocal, por tu afinación, por ese feeling que le metes y porque ya estás, insisto, agarrando tu identidad. El saxofón llegó a tu vida también de una manera en que vos dijiste, hombre, se fue este muchacho, me dejó la vacante. ¿Quién quiere el saxofón? Voy pa' eso. Y Carlito levantó la mano, hablemos de esa historia que fue linda. Bueno, todo arranca en el colegio donde estudié en Santa Marta. Un colegio muy musical, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios. Un colegio muy musical. Ateneo Moderno. Ateneo Moderno, saludo a todos mis compañeros Ateneístas. Promoción 2004. Y gracias por hacer talentos de este calibre. Y al muchacho que se fue, que se fue, gracias por haber dejado esa vacante. De hecho, ahí estudió Carlos Vives también. ¿Ah, sí? Claro, también estudió Carlos Vives ahí. ¿Necesita intención? Sí, claro. Bueno, yo inicié en la parte de la percusión folclórica, me gustaba mucho el ritmo, siempre me ha encantado. Bueno, cuando sucede eso, el muchacho perdió el año de castigo, lo mandaron, creo que acá a Bogotá, y quedó ahí el saxofón solo, abandonado, sin quien lo interpretara. Y cuando yo dije, yo lo voy a reemplazar, yo lo voy a reemplazar. Y llegó al año siguiente la profesora, ¿quién quiere aprender a tocar saxofón? Yo me levanté, yo. Pero tú no, si tú haces parte de la percusión, sí, pero quiero aprender a tocar saxofón. Déjeme, déjeme, claro. Déjeme, déjeme. Y efectivamente, bueno, te espero esta tarde a las 3 de la tarde para que tomes tu primera clase. Oh, sorpresa. Muy bien, yo tocaba flauta dulce desde niño. El saxofón tiene una particularidad que se parece mucho a las notas, a las posiciones. Dos remifas solas, sí, son las mismas posiciones de la flauta, el saxofón. Y la primera clase yo salí tocando una canción de una vez. La profesora se sorprendió tanto y yo dije, profe, yo le dije a usted que yo lo iba a lograr. Yo, no, pero es que esto no es fácil porque hay que tener pulmones, hay que tener técnicas. Yo, sí, pero cuando uno tiene las ganas. Hay que apretar a los dientes. Claro. Y el diafragma, de hecho, yo a eso cada vez que la gente, me pregunta, ¿cómo haces para cantar esos tonos así tan altos? Y yo, no, gracias a Dios tengo una buena base, que es el saxofón. Y con eso aprendí una técnica de diafragma, que mi voz sale desde acá. O sea, hay muchos cantantes que cantan con la garganta. Esfuerzan esa cara. Exacto. Entonces, cantan dos canciones y ya que es, gracias a Dios, siempre lo voy, gracias a Dios. Yo tengo el talento y canto desde aquí, desde el diafragma. Ahora lo entiendo todo porque yo lo veía ahorita haciendo esas subidas y llegando tan potente. Pues, por supuesto, tiene una técnica. Sí. Y te la tenías bien guardadita, ahí abajo. No, siempre que algún, digamos, algún colega que está empezando, que me pide un consejo, yo le doy, hermano, olvídese de la garganta. Cante desde el diafragma y obviamente con el corazón. Opa. Eso es lo que vamos a olvidar. Sí, la garganta es un lugar de paso. Sí. Las cuerdas están ahí, pero el impulso. La fuerza, claro. Es desde acá abajo y eso se le nota. El callejito. Como decían por ahí, la que empuja la barriga. La que empuja la barriga. Tomas una decisión en un año importante, trascendental de tu vida y dices, voy a Bogotá, voy a buscar un horizonte y vives esa dinámica de los bares, de las discotecas que a mí me parece necesaria. Sí. Me parece chévere porque te crea como un callo, como el manejo de la gente. La cancha, la cancha, la cancha. La cancha que no tiene precio y que no se compra en una universidad, Carlos. Sí, así es, hermano. Bueno, después de varios altibajos en Santa Marta, no se me dan las cosas como cantante. Estuve en una agrupación, me sacaron, volví otra vez a mi saxofón, no sé qué, y tomé una decisión radical, me llamó un amigo, hermano, tengo este proyecto aquí en Bogotá para trabajar fijo en varios bares, no sé qué, te vas a ganar una buena platica. Y yo no lo pensé dos veces, yo dije, listo, me voy, voy a luchar por mi sueño, eso sí, yo quiero que me conozcan allá es como cantante. Yo no voy a llevar saxofón porque entonces de repente... Me llevo el saxofón y la gente me engancha con el saxofón. Te encasillan ahí y tú querías otro. Pero qué decisión es esa. Sí, sí, total, total. Es una decisión contundente. Y sabía, inteligente, porque tú mismo tienes que darte... Y arriesgada, ¿no? Porque pues yo decía, bueno, y si no se me da con el canto, yo no voy a llevar saxofón. O sea, o es con el canto o es con el canto. No tengo otra opción o mejor dicho. Y bueno, gracias a Dios, siento que fue la mejor decisión, la más acertada. De ahí empezó un proceso aquí en Bogotá hace 10 años. Bueno, sí, ya 10 años. Llegué en el 2023, en el 2013, perdón. Llegué en el 2013 a Bogotá. Han sido un proceso de 10 años, de mucho esfuerzo, de mucha lucha constante, de mucho sacrificio y también pues obviamente de altos y bajos. Pero bueno, aquí estamos, firme, como la mancha plátano. Te voy a pedir una tuya. Ay, yo no, no, vamos a estar ya en el camino. Sí, una tuya, por favor. Antes de que nos cuentes la llegada, yo me llamo, soy tu dueña. Soy tu dueño. Soy tu dueño. Soy tu dueño. Bueno, en ese caso diría, soy tu dueña. Sí, porque si yo la quiero dedicar. Sí, sí, pero es Soy tu dueña, aquí está, Carlos Manjarré. Coge el trapero, señora, así no hay con quién. ¡Ey! Yo soy un viejo zorro. ¿Qué lo ves? Hombre, qué va, eso era antes, ya me juicié. Queríamos simplemente hacer una primera aproximación con esta familia bravísima. Que te conocieran como Carlos Manjarré. Yo creo que las otras etapas ya están, ¿cierto? Se pasaron, se vivieron. No vamos a hablar mucho de eso, sino del presente de este artista. Por supuesto. Siento yo que tengo una proyección grande. Fueron escalones importantes en tu vida el paso por los realities que te dejaron visibilidad ante todo un país. Conocieron tu talento y ahorita lo que tienes es que aprovechar tu imagen, tu energía, tu voz, tu carisma y terminar de cautivar corazones. Gracias a Dios. De hecho, mi álbum musical lleva por título Yo me llamo Carlos Manjarré. Me encanta el título, ¿eh? Me gusta. Claro, claro. Mira que por cosas del destino, bueno, cosas del destino, no cosas de Dios, me quedé por fuera de ese reality porque ya tenía un concierto en Ecuador. Y yo dije, bueno, yo puedo, cuenten conmigo, pero lo único es que yo para la fecha tal ya tengo un concierto en Guayaquil, en Ecuador, ya tengo tiquetes comprados, tengo anticipo. Ya hay un contrato, claro. Me dijeron, no, no se puede porque aquí este va a ser un programa que lo van a meter en una cápsula, no sé qué, pero esperemos a ver. ¿Sabe qué? Los productores no dan mucha información. No, todo es un misterio. Sí, exacto. Entonces, bueno, espere y espere y espere. Y el día de mi cumpleaños, precisamente, me llaman y me enteré por otros compañeros que sí estaban en el reality. Y yo, ¿cómo así? O sea, todo el mundo hablando de la vaina y de mí que me dieron por fuera. Y llamo a los productores, me dicen, no, hermano, te quedaste por fuera. Y yo, ¿cómo? Día de mi cumpleaños, imagínate ese baldado de agua. No, qué regalo. Porque, o sea, son todas las ilusiones, ¿no? Porque, como les digo, la televisión refresca, siempre es bueno. Pues hay mucha gente que dice, no, por lo tanto, reality. Pero sí, bueno, sirve mucho. Sí, suma. Y para ese reality, pues, obviamente, yo iba a ir como yo me llamo Silvestre Angón. Entonces, me cae ese baldado de agua, me metí a la ducha y empecé a llorar y a orar, a hablar con Dios. Muy, o sea, triste, ¿sí? Porque muchas veces, pues, no comprendemos cuáles son los designios de Dios y los planes que tiene para con nosotros. Y yo sentí que me habló y me dijo, es que tú no te llamas Silvestre Angón, tú te llamas Carlos Manjarres. Y tienes un trabajo que vienes haciendo durante año y medio, ¿sí? Entonces, tú no te llamas Silvestre Angón, tú te llamas Carlos Manjarres. Y yo dije, bueno, ese es el título para mi álbum. Yo me llamo Carlos Manjarres. Pues, nosotros bendecimos esta carrera en este momento porque hemos sentido aquí buenas cosas. Amén, amén. Buena energía, la presencia de Dios, tu talento, tu carisma, tu fuerza para interpretar. ¿Nos pusiste a bailar? Sí, de verdad, tienes todos los ingredientes para triunfar en este mundo musical. Necesitamos más representantes en el vallenato porque están los clásicos, pero necesitamos caras nuevas. Y el swing de una persona nueva, en qué mejor que tú, San Mario, representando también a tu tierra, llegues a contagiarnos de alegría y de tu folclore. Pues, mira, yo estoy acá viendo una cantidad de canciones maravillosas que se pueden dedicar. No vuelvo a caer, se la dedico a el exnovio. El que no paga, se la dedico a Antonio Lleves. El que no paga. Esa es para vos, Antonio. Hay buena música. Hay muy buena música, muy buena música. Es un álbum muy balanceado, muy balanceado. Tiene todo para todos los gustos, tiene picardía, tiene sabor, tiene sentimiento, tiene despecho, tiene amor, romance. Y tiene la esencia de Carlos Manjarrés. Por supuesto. Grábense este nombre. Carlos Manjarrés, la voz fresca del vallenato. Hermano, mira, mira que acabo de bautizar. Gracias, hermano, gracias. Y acabo de tener también un déjà vu con esa frase que dijiste, grábense este nombre, Carlos Manjarrés. Resulta que por allá en el año 2007, en Santa Marta, estaba con mi mejor amigo, mi hermano del alma, y estábamos tomándonos una cerveza en un estanco. Y de repente apagaron la música, se acabó todo, cerraron. ¿Y ahora qué hacemos? Eso es una avenida larga en Santa Marta, la avenida del Río. Y empezamos a andar de establecimiento a establecimiento, buscando donde pudiéramos tomar una cerveza. Y decía mi compadre, bueno, vamos a apagar la música que traigo a mi hermanito del alma. Escuchen esta voz y grábense ese nombre. Carlos Manjarrés. Grábense este nombre porque es la voz fresca del vallenato. Esa renovación que pedimos a gritos. Hay tu primera pocillito. Hay tu primera cobijita para los viajes y todos los que te esperan en la vida. Hay suscripción al Tiempo Digital y hay bendición, respeto y admiración por Carlos Manjarrés. El bravísimo de la buena suerte para Carlos Manjarrés. Grábense este nombre, Moni Molano y Tati Fernández. Gracias. 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 Gracias.